Bueno, yo creo que lo primero es, mientras esté la pandemia, hay que seguir los lineamientos, la ordenanza que salga del sector salud. Nosotros tenemos que... ¿Se le habla de la economía? Sí, no, pero yo creo que eso es muy importante, porque eso no va a determinar la situación económica. O sea, si nosotros no garantizamos que la población tenga el recogimiento necesario y respete las normas sanitarias, eso no puede garantizar que la enfermedad esté controlada y podamos abrir poco a poco más la economía, que eso es lo importante. Esperamos un rebote el año que viene, que en el mundo haya una reactivación, que junto con las políticas que estamos aplicando en el país internamente, podamos aprovechar mucho mejor el rebote mundial. Y eso implicaría creación de empleo, generación de divisas, inversión en todo el territorio nacional, pero sobre todo y lo más importante, creación de empleo para mejorar la calidad de vida de la gente. Esa es nuestra prioridad número uno. Gracias. 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 Gracias.